Y vean ustedes, hay información relevante también que le queremos compartir en este momento. Daniel Coyín tiene datos específicamente acerca de una reunión que está por dar inicio entre el Secretario de Seguridad de los Estados Unidos y por supuesto, mandatarios y bien representantes de Centroamérica a nivel de gobierno. Así es que enlazaremos con Daniel en este momento para que nos recabe más información y nos la pueda compartir a continuación. Gracias por el cambio compañeros en estudio. Muy buenos días y es que me encuentro en un hotel capitalino de la zona 10 en donde se estará desarrollando una reunión entre Kevin Maglena y el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos junto con los ministros de Gobernación de Guatemala, El Salvador y Honduras. Justo en las imágenes que ven en pantalla será el centro para la reunión, seguimiento de los puntos acordados de cinco reuniones previas que han tenido los tres países en torno al tema de migración y combate de la criminalidad, también el narcotráfico. Esto será en seguimiento a la primera reunión que se sostuvo en Washington, en Estados Unidos, en donde se estará abordando distintos temas relacionados a esta temática. Según se detalló, alrededor de cuatro minutos tendrá cada ministro para exponer los avances en materia de combate de las redes criminales. Justo se tiene planificado que a las nueve de la mañana inicie esta actividad con el titular, en este caso, del Área de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Asimismo, esto es en seguimiento, también recordemos que ayer se suscribió un acuerdo entre Gobernación y también el Ejecutivo para combatir lo que es el narcotráfico y darle solución al tema migratorio, la cooperación de agentes de Estados Unidos que estarían participando en suelo nacional acá en Guatemala. Cabe señalar que a las nueve y veinte, según se tiene programado en agenda, se tiene definido una foto oficial y las últimas palabras del funcionario norteamericano para dar continuidad a esta serie de reuniones que se han dado cita en el Triángulo Norte Centroamericano. En esta ocasión, Guatemala es la sede de esta reunión que reúne a los titulares de Gobernación del Triángulo Norte Centroamericano. Esta cita se reviste de gran importancia, especialmente para abordar el tema de la migración y el combate de la criminalidad en el Triángulo Norte Centroamericano. Este es mi reporte, compañeros, desde acá, desde un hotel capitalino de la zona 10, en donde se estará abordando esta importante reunión que reúne a representantes del gobierno de los Estados Unidos y a los titulares de la cartera del interior de Guatemala, El Salvador y Honduras. Con este reporte e imágenes de José Luis de León, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Coyín, muchísimas gracias por trasladarnos esta información. Ahí tienen entonces ustedes parte del seguimiento de esta reunión. Dentro de la agenda destacan temáticas como narcotráfico y trata de personas. Estaremos atentos para compartirle a usted parte de la evolución de esta reunión en la que participará el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, además de la presencia también de los ministros de Gobernación de Centroamérica.